El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how this David Come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale go you don't stop Ya no te pares dale mami Muy loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano azul pa ti pa mi baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos de mi copa Ya mueveme la copa Me gusta como tu Perreando poca luz Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how this David Come on El verano es azul El amanecimiento a la verano Latino mexicano Y el sol es milicano Que manchemos las manos Con la vida empezando Ahora si que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay que el lío Tú me quitabas el frío Por tus curvitas me guío Dices que eres libre Y yo me fío Si yo supiera que un hombre Te estaba esperando No hubiera tocado Lo que estaba tocando Lo mío duro Y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunte a la gente She's living like a rockstar Living as a monster Dale going don't stop Ya no te pares Dale mam Muy loca Beso en la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti pa' mi baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vas a mover mi copa Ya molenme la copa Ya me levanta como tú Verano her a Koca lu Fal runter ją camisuu I amato ta bu 1, 2, 3, 4 La 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 na Dada da da Dada da 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 Dada da 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 Dada da 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 Dada da da Dada da da She's moving like a rockstar Moving as a funesta Without let go you don't stop Ya no te paga la mano muy loca Beso en la boca, fuerte como ropa Verano azul pa' ti, pa' mi mano y suca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Me vamos de mi copa, ya molenme la copa Me gusta como tú, perdiendo poca luz Faldita y camisú, ya no está buca Gracias